Hola chicos de viajar en autocaravana, me estoy dejando barba, yo creo que es un clásico, cada vez que bajo a Marruecos me gusta dejarme barba, será que luego más cómodo para viajar por allí. Bueno, comentaros, la camper, hemos localizado una cosa que nos ha dado muchos dolores de cabeza y os lo voy a mostrar, es esto. Bueno, por fin hemos conseguido el asiento del acompañante, con su pretensor de cinturón, con todo, absolutamente con todo. Vale, hay una diferencia en cuanto a la tapicería, fijaros, esta tapicería con respecto a esta tapicería parece la misma pero no es la misma. Entonces, vamos a proceder a hacer el cambio de esta butaca doble que Marisa la ha sufrido en el último viaje, que es hiper incómoda, y vamos a montar este asiento. Y también vamos a quitar ya de una forma definitiva la mampara, ya veré a ver luego como soluciono este tema, mientras voy viajando hasta que terminemos de homologar el camper de una forma definitiva. Bueno, lo primero pasa por quitar la mampara, como ya algunos sabéis ya en algún vídeo, os dije que esta mampara estaba solamente puesta con cuatro tornillos, que ya la habíamos desmontado en su día. Entonces, vamos a terminar de quitarla y más que nada por hacer más fácil, más cómodo la extracción del otro asiento doble sin tener esto aquí. Vale, en este caso lleva una llave de 10, unos tornillos de 10, muy sencillos de quitar, y abajo lleva unos tornillos de Thor, que esos son, los metí con la mano, con lo cual están así en apretar, prácticamente. Estos se quitan con la mano directamente. Es un poquito complicado moverla uno solo, pero bueno, se huele en medio. Bueno, ya tenemos abierta la parte de atrás. Mirad, quitar estos asientos es muy sencillo. Los tornillos de atrás no hay que quitarlos, este y ese no hay que quitarlos, porque son una especie como de cuña. Y si hay que quitar estos tornillos de 18, que están aquí. Vale, en teoría, solo quitando estos dos tornillos, solo quitando estos dos tornillos de aquí, que veis que ya se ha como levantado el asiento, ya se queda suelto, mirad. Veis que balancea, vale, y aquí lleva una especie, como os decía, de cuña para que salgan los tornillos y ya está. Bueno, en teoría, ya ha salido este asiento, a ver si puedo yo solo con él. Vale, me acabo de dar cuenta de que lleva el cable para el airbag, que hay que soltar. Vale, mirad, veis que lleva aquí el cable, este cable que es del airbag, que hay que soltar de aquí. Y siempre se encuentran monedas, en coches usados siempre se encuentran monedas. Vale, pues ya está suelto. Vale. En teoría, no haría nada más. Más falta aquí el tema del cinturón de seguridad, que ahora lo vamos a ver. Antes de meterlo, vamos a funcionar bien. Hemos la mirada de la estática. Hemos la mirada de la sienta. Ahí va once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Seek and looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first day. You're so fine, I'm so late. bueno pues ya está hecha la modificación ya tenemos los dos asientos piloto y copiloto ya montados vamos a probar el cinturón perfecto otra cosita hecha a ver desde atrás ya podemos acceder a la cabina perfecto que guay que guay que guay ya podemos acceder a la cabina desde la zona de carga hola chicos de viajar en autocaravana bueno a ver os pongo antecedentes la furgo la vamos a utilizar este fin de semana porque nos ha surgido una cosa que tenemos que ir este fin de semana sí o sí y no hemos encontrado hotel ni hotel ni apartamento o sea no hemos encontrado absolutamente nada como no tenemos más remedio que ir hemos dicho venga colchón una nevera de esta de dometic una bluetti para alimentarla tenemos el váter de trellino tenemos una mesa de camping bueno pues digo mira nos vamos como sea y ya pasaremos a la aventura la noche entonces vamos a ver esto es una caja completamente cerrada cuando tú cierras no tienes absolutamente nada de ventilación ni nada de iluminación no de luz natural entonces hemos dicho mira aunque sea express montamos una claraboya y es lo que vamos a hacer montar la claraboya para poder pasar el fin de semana que necesitamos ir sí o sí bueno y tenemos el primer problema yo os explico una una autocaravana perdón un camper de seis metros termina en esta viga vale con lo cual la claraboya se monta en este paño pero esta al tener 6 40 tenemos este otro tramo de aquí con esto que quiero decir que si queremos que se quedase centrada aquí no no podemos por este travesaño que no podemos quitar porque es un larguero estructural entonces va a quedar un poco de esta entrada con respecto a lo que es el dormitorio porque va a quedar más avanzada porque digo va a quedar en este si fuese de seis metros quedaría centrada quedaría justo encima del dormitorio como es 6 40 y no quiero quitar ese travesaño pues tenemos que desplazarla más para acá así que venga vamos a la obra bueno lo primero es que vamos a tomar vamos a tomar el centro que bueno el centro lo tenemos aquí porque es de los nervios veis es de los nervios que van por todo el centro del coche aquí ya tendríamos marcado el centro a partir de aquí tenemos que poner 20 para acá 20 para allá 20 para acá y 20 para allá de tal forma veis este sería el centro 20 para acá 20 para acá 20 para acá y 20 para acá porque vamos a poner una clara boya de 40 por 40 así que vamos al lío pero hemos marcado el centro y los cuatro laterales ahora aprovechando vamos a poner la cámara mejor aprovechando la la plantilla que tenemos vamos a marcar los 40 por 40 hemos pedido un adaptador que luego lo vais a ver este va en el techo un adaptador de de cómo se dice un adaptador de techo para que en el techo no tiene más Bueno, pues ya tenemos aquí marcado donde va a ir la claraboya, ahora a cortar, en este caso es sierra de calar, hay gente que utiliza sierra de calar y otros utilizan radial, yo voy a utilizar sierra de calar. Bueno, pues como veis, ya está montada la claraboya, una minijegi de 40x40, y nada, como os digo, ahí tenemos la bluetti, la mesa, el trelino, bueno, vamos a ver si esto lo adcentramos un poquito para poder salir de viaje. Por arriba, una claraboya, poco que enseñar, allí pondremos un aire acondicionado, en lo que diría la claraboya delantera, y aquí vamos a poner, bueno, ya hemos puesto la claraboya, allí os vamos a poner un aire acondicionado de 12 o de 220, estamos viendo porque hay varios modelos nuevos de 12 voltios y a lo mejor lo exploramos un poco el tema. Gracias. 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 Gracias.